Cuando salgas libre, vamos a la fiesta más grande. Mira, papá, ¿por qué no querías que viera el bien? Yo necesito que esta niña se quede aquí. No voy a regresar a la casa con ella. ¿Puedes hacer eso por mí? ¿Sí o no? ¡No vuelve a maltratar a mi hijo! ¡Se lo va a ver conmigo! ¿Decirte qué? Que tú y Betty están esperando a mi hijo. ¡Diga tanta estupidez! ¡Apá, no! ¿A qué le estás hablando así? Ella te está metiendo esa idea absurda en la cabeza. ¿Y tú le creíste? ¿Y tú, Dieguito? Vas a tener un hermanito. Betty necesita de mi ayuda, por favor. Necesito que hables con Pablo. No pueden dejarla sola en estos momentos. ¿Lo dices en serio? ¡Déjate! ¿Está bien? Y si tú no la internas, habrá de sobra a quien quiera ayudarla. Fabi va a tener que dormir en el hospital. Yo necesito ir a un hospital al día con la orden de restricción. ¿Qué haces tú aquí? ¿Eh? ¡Betty! Sé que estás ahí. ¡Ábreme! ¡Betty! ¡Betty, no te escondas! ¡Ábreme! Efe, es mejor que te vayas. Sabes que no puedes estar cerca de ella. Mi amor. Mi solecito. Aquí está mamá contigo, mi amor. ¿Qué pasó, corazón? Pues no que traías prisa. Pues sí, pero avisé que me iba a demorar. Y pues como ya iba tarde, pues mejor decidí quedarme un ratito contigo. ¡Qué bueno! Oye, ¿cómo fue lo de Eva? Duro. Se fue bien apurada porque a la favorita lo hospitalizaron, ¿tú crees? A mí nadie me quita de la cabeza que todo tiene que ver todo esto con esta nefasta Marlene Palacios. Uy, pues sí, pura joyita en este vecindario, ¿no? Ni lo digas. La Marlene Palacios, su hermano, los Monteverde. Bueno, hasta el Armando. Nefasta. Don Pancho, lo buscan. ¿Qué y ustedes qué hacen aquí? ¿Es usted el señor Francisco Mogollón? Sí. ¿Qué pasa? El ciudadano Robert Monteverde lo acusa de agresión. Así que, por favor, acompáñenos. No, 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 no. Óigame. ¿Usted no se lo puede llevar así sin una orden de arresto? No, eso yo no lo voy a permitir. Oye, conozco mis derechos. Nosotros tenemos derechos, mi amor. Pero no te preocupes, Soyita, que no pasa nada. Voy y declaro a la policía. Pero no. Eso sí, vele hablando al abogado para que vaya, ¿no? Mi amor. Pues no pasa nada. Pues sí, le voy a marcar, pero no, no, no puedo. No, pues ¿cómo? ¿Eh? Bueno. No, yo conozco nuestros derechos. ¿Cómo se lo puede? Ahorita regreso, mi amor. ¡Betty, no te escondas! ¡Ábreme! Jamás pensé que lo harías. Nunca creí que fueras a dejarme. Te prometiste que ibas a amarme para toda la vida, Eva. ¿Por qué te quedas callada? ¿Eh? Lo que no haces porque sabes que lo que te estoy diciendo es cierto. Sabes perfectamente que si me fui con otras fue por tu culpa porque te negabas a estar conmigo y eso no se le hace a un marido, Eva. Mírala. Mira a nuestra hija. Si estuviéramos juntos estoy seguro que no estaría así y tú lo sabes pero claro te empiñaste en arruinarlo todo. Armando, por favor, ya no sigas. Tú mejor que nadie sabes bien cómo fueron las cosas. Tú no ves lo que le estamos haciendo a la niña. Es nuestra hija. Si seguimos así con la orden de restricción de por medio el daño para mi niña va a ser tan grande que hasta podremos terminar matándola. ¿No lo entiendes? Entonces yo estoy conversando con la señora y veo llegar mogollón un monstruo. Miren lo que me hace. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? No, no, no. Yo te pegué porque le ibas a pegar a mi mujer. Así es. Eres un cobarde, Monteverde. Porque solo un cobarde le demanda la mano a las mujeres. ¡No mientas! ¡No mientas! Yo estaba platicando con ellas. No me toque. No me toque. Oficial, no es cierto. No estaba ningún platicando. Aquí el único mentiroso, ladrón y estafador eres tú, desgraciado. Bueno, ya, silencio. Pancho, Pancho, ¿estás dispuesto a entrar a un acuerdo con el acusador, sí o no? ¿Yo? ¿A un acuerdo? ¿A un acuerdo con este que no tiene ni palabra ni honor? Por supuesto que no. Pues entonces nos vamos a juicio. No te preocupes que es solo cuestión de multas. Y de una vez veme averiguando cuánto vale la trompada para ver si le doy dos o tres más que este. ¡No me toquen el autor de aquí! ¡Suéltame, que se va a repetirme! Por favor. ¡Eh, por favor, que nada, abogado. ¡De cuarta! Hermano, ¿cuándo te volviste tan duro? Fabiolita, mi niña, me necesita. Ella te necesita. Yo te necesito, Beba. Mi vida sin ti es... es como un barco vacío. Es una maldita pesadilla. Te olvidaste de todo lo que me hiciste. Te olvidaste de todo lo que nos hiciste a mis hijas y a mí. Ve a mi niña. Ve a Adrienita. Las dos niñas están viviendo una pesadilla. Es terrible esta pesadilla que estamos viviendo. Eva, lo sé. Créeme que lo sé. Tienes toda la razón. ¿Entonces? Yo lo único que quiero es que volvamos a hacer lo que éramos antes. Una familia. Perdóname, mi amor, por favor. ¿Sí? Perdóname. Hermano, mi vecino. No te atrevas. No te atrevas. No, hombre, hermanita. Tú sí que eres buena manipulando a la gente. Hubiera que lograr que Armando internara a su hija. Te imagino que la estúpida de Eva debe estar desesperada. No, debe estar sufriendo amargamente. Demasiadas malas noticias. Primero, la crisis de su hija enfermita. Luego, la fiscal le va a dar un hijo asomante. Está muy fuerte todo, ¿no? Algo. Sí, Marlene. Están ahí Cintia y Robert Monteverde. Quieren verte. Mira, pájaros de mar por tierra. Hazlos pasar. Hablando de gente desesperada y nuestro día cada vez se pone mejor. Marlene. Buenas tardes. Disculpa que hayamos venido sin avisar. Buenas tardes. No, no hay ningún problema. ¿Gustan algo de tomar? No, no, muchas gracias. Quiero ir al grano. Necesito que nos ayudes en algo muy importante. Déjenme adivinar. Los mogollón. ¿Y ahora qué es lo que les quieren robar? Lo que necesito es salir de ellos. Y esta vez es para siempre. Me hago entender. ¿Ves? me vuelves a rechazar. ¿Acaso no me escuchaste? Acabo de decirte que te amo, Eva. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Es que tú no entiendes cómo creer es que todo vuelva a la normalidad cuando has hecho cosas terribles. Has testificado en mi contra y has sido cómplice de un crimen pavoroso. Eso es mentira. Yo no soy cómplice de nadie. Por favor, Armando, testificaste en mi contra sabiendo perfectamente que yo jamás hubiera podido matar a mi sobrina. Eso lo sabes tú perfectamente mejor que nadie. Tú sabes quién soy. Eso tú te lo buscaste tú solita, Eva, cuando te metiste con el imbécil de Contreras. Si no lo hubieras hecho quizás yo nunca hubiera estado con Sofía. Quizás yo no. ¿Quizás tú qué? Termina de soltar tu última canalla. Dilo. Está bien. Te lo voy a decir. Por tu culpa es que estoy con Marlene. Por tu culpa. Betis está loca. Pero loca de remate. Ya le repartió copias de todos estos exámenes a todo el mundo. Hasta por qué no mejor los publica en internet o algo así. Sí. Está loca. Completamente loca. Pero eso ya nos habíamos dado cuenta. Lo que sí es que viene un escuincle en camino y lo que dice ahí parece ser verdad. Es que sí, sí es verdad. Sí, sí es verdad. Voy a tener un hijo con una desquiciada, con una obsesiva que no tiene escrúpulos, que además no entiende que yo no quiero absolutamente nada con ella. No, no. No puedo dar una peor noticia en la vida. Pues, sí la hay, manito. La obsesiva desquiciada sin escrúpulos está en problemas, no tiene dinero, está toda muerta de hambre, pues la neta le vas a tener que echar la mano, brother. Y además hay otra peor noticia. Ebencio se escapó con mi chamarra y con mi dinero. Nada, manito, usted respira, por favor, y si tú. Respira, respira profundo, y deja, pues que fluya, ¿no? A ver, ¿qué fue? ¿Qué fue ya? Hola, hola. Amiga, ¿ya llegué? ¿Betty? ¿Betty? Ven a que me ayudes a organizar todo, no seas floja. ¿Betty? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Reacciona. ¿Betty? El teléfono, el teléfono. ¿Betty? 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 ¿Sí? Tengo una emergencia. Por favor, JJ, no te lo pediría si no fuera una emergencia. No, no manches, no me te lo sabes, porque siempre me toca a mí hacer el trabajo sucio, ¿eh? O sea, ¿qué necesidad tengo yo de andar buscando un mendigo borracho por toda la ciudad? Ya dejen el abuso, ¿no? Digo, ¿por qué? Digo, ay, 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 ya, tampoco es para tanto. No se debe haber ido tan lejos, ni siquiera tiene coche, debe estar por aquí, por el barrio. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Nomás les digo una cosa, se pone pesado y van ustedes por él. Eso es todo, gracias, carnal. Gracias. Entonces, a ver, cuéntame una cosa, mijo. ¿Cómo está eso de que Betty fue a ver a Eva? ¿Qué fue lo que hablaron tú y ella? No, no, pues es que no hablamos, pa. Peleamos y terminamos. Betty le dijo que yo sabía de su embarazo desde hace mucho tiempo y ya vale, creyó. Pues no sé, me puse furioso y perdí la cabeza y ahora no quiere saber nada de mí. Ay, esa mujer, esa mujer, qué mentirosa, qué venenosa, ruin. Y lo peor, lo peor de todo es que va a ser la madre de mi nieto. Yo no sé cómo la voy a tragar, cómo tengo que tratarla, no la soporto. ¿Sabes qué es lo peor, pa? Que ella ya estaba embarazada cuando fue lo del juicio y se lo cayó. Ahora entiendo por qué Marisol no quería que la enfrentara en la corte. Claro, es que es increíble esa mujer es capaz de reventarle el hígado al mazo fuerte. Oh, campeón. Mira, papá, todos estos juguetes son para mi hermanito. De las 40 semanas de gestación, ¿cuántas faltan para que nazca? Pues tranquilo, Diego, que todavía faltan varias semanas. Yo ya lo quiero conocer. Lo quiero conocer. Muy bien. Perdón. Dime, Marisol. ¿Cómo? ¿Pero qué le pasó? No. Ok, ok, ya voy para allá. Espérame. ¿Tiene algún problema, mijo? Ahorita no te puedo contar, pero después nos vemos. Diego, nos vemos al rato, ¿sí? Y seguimos jugando, campeón. Gracias. Oye, este es muy bonito, lo de esos de los preferidos cuando estaba chiquito, ¿no? Sí. Eva, mejor vete o le digo a la policía que estás aquí. Vete. No, hermano, por el amor de Dios te lo suplico. Solo quiero estar al lado de mis hijas. Quédate con Monsor, quédate con todo el dinero que hicimos juntos, pero por favor, déjame a mis hijas. Te lo suplico por lo que más quieras, por lo que más sabes en el mundo. Eva, lo que más amaba era a ti y me traicionaste. Me dejaste por ese imbécil, por ese gigoló de cuarta. Mira, mejor despídete de tu hija. No me hagas esto. Escúchame, escúchame. Mientras sigas con ese tipo, no la vas a volver a ver. No la vas a volver a ver, Eva. Te lo suplico, hermano. Me gusta el plan. Ya nunca más voy a ver a esos nacos choriceros. Perfecto. Entonces, ¿tenemos un acuerdo? Por supuesto que sí. Mañana le voy a traer la mitad del dinero y la otra cuando hayan acabado con el encargo. Perdón. Robert, es totalmente necesario que hagamos esto. Que sí es totalmente necesario que hagamos esto porque ya bastante complicados estamos con la cuestión del video. ¿Sí? Si se llegara a saber que nosotros encargamos todo esto, podemos llegar ahí presos durante muchos años. Tranquila, Cintia. Tranquila. Yo te garantizo que va a ser un trabajo limpio. Nadie nos va a relacionar con los mogollón. Tenemos que ir. Bueno, yo... yo sé que ustedes no van a fallar. Además, no les conviene fallar porque si se descubre, todos vamos a la cárcel. Andy, la puerta. No se preocupe. Usted solo encárguese de traer la mitad del dinero. Sí, a primera hora nos vemos aquí. ¿Sí? Gracias. Espero escuchar noticias muy pronto de ustedes. Por favor. No, bueno, estos dos sí están locos. Hay algo que no entiendo, hermanita. ¿Por qué un plan tan drástico contra los pobres choriceros? ¿Qué te hicieron? Nada. Nada, solo que la ordinaria de Soraya se le ocurrió apoyar a mi peor enemiga. Y yo se lo advertí. Quien se mete conmigo se juega a la vida. Así que cada día que pasa, Eva se va quedando más sola. Baja tus pies de limadera, Ana. Oye, con eso te vas a sentir mejor. Necesito que me hagas un gran favor. Averiguate cómo se llama la doctora que atendió a Fabiolita, pero me urge. Por favor. Marisol, ¿qué pasó? Ay, Pablo. ¿Cómo está? No se sabe nada todavía. Los médicos se están investigando, haciendo exámenes, pero... la encontré así, inconsciente, no sé. Buenas tardes. Hola. ¿Usted es el padre de la criatura? Sí, sí, doctor, es el que acaba de llegar. Necesito que me acompañe. Tenemos que hablar. Bueno, ¿y qué pasó, doctor? ¿Ya sabe lo que tiene? Sí. Y voy a ser muy honesto con usted. Ese embarazo no viene nada bien. La vida de la madre y de la criatura corre en grave peligro. Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Zuer. ¿Quién es el camino? ¡Era! ¡Isa! ¡Era! 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 Gracias por ver el video